Hola a todos, yo soy Yelid Mejía y bienvenidos al programa que organiza, repara y decora este espacio de tu casa que crees que es todo yao, pues nosotros lo dejamos como nuevo. Y para el equipo de Como Nuevo no hay casos perdidos, sino solo nuevos retos que enfrentar. Así que si tú tienes un espacio de tu casa que es todo un caos, te invito a conocer a nuestra participante. Mi nombre es Tayana, yo decidí enviarle una carta a Como Nuevo porque estaba hace un tiempo en el cuarto que ya no me sentía bien allí y me mudé a mi taller. A ver, vámonos a un tipo antes que nos agarre la lluvia. Yo manejo. ¡Hola! ¿Qué fue lo que te tocó? Renovar el gavetero. Y mira, en el libro de Fumtipos vas a encontrar toda la solución para armar ese gavetero. Te aseguro que no te va a faltar ningún detallito. Ay, ¿tú crees? Y para todos los que se estrenan en las labores de la casa y piensan que tienen que comprar todo hecho, pues hay muchas cosas que pueden realizar con sus propias manos. Así que yo los invito a ver esta sección Como Nuevo para principiantes. Una idea muy sencilla de llevar a cabo para un principiante es un tablero para colgar joyas. Para realizarlo, utilice... Yo creo que voy a poder lijar esos muebles y pintarlos. Aunque nunca lo he hecho, pero nada es difícil. Yo pienso que voy a hacerlo con la ayuda de Jondipo y de los muchachos. ¡Claro que voy a lograrlo! Y cuando te diga, abre tus ojos y lo haces a la cuenta de tres. Uno, dos, tres.